Hola que tal mi gente de YouTube Hola que tal mi gente de YouTube Me encuentro en Junkers en los Estados Unidos Y quiero mostrarles como la nieve Nos ha tratado por acá Uy Miren Arlette Así quedan los carros señores Miren Sepultados en la nieve Como ustedes pueden ver Se le complica un poco a la gente Tener que salir a trabajar Ha caído bastante nieve Pero Todo marcha bien Ya me he acostumbrado al friguito Tener a la east Tener a la mente Juntos en el platforms Y hacer la pierna Mostra la mente Cont nest Die explanation Creen Y hacer laرك flock Tener a una Tener a la velocidad Tener a una